Hola, ¿qué tal? Soy Natalia Pérez y esto es NotiMed, noticias diarias de salud para el médico de hoy. Corazón, un nuevo método podría ofrecer más precisión en el electrocardiograma. Creado a principios del siglo XX por el Premio Nobel de Medicina William I. Tobin, el electrocardiógrafo es un equipo fundamental para evaluar el funcionamiento del corazón. Una de las innovaciones más recientes en el campo de la electrocardiografía es el desarrollo del investigador argentino Mario McLaughlin, especialista en diagnóstico por imágenes y medicina interna, que diseñó un nuevo sistema con mayor sensibilidad y precisión en los resultados de este estudio. El trabajo se presentó en el Congreso Internacional de Arritmia y fue publicado en el último número de la revista Journal of Electrocardiology. Este es un sistema que aporta información adicional al electrocardiograma y lo interesante es que se incorpora a un electrocardiógrafo convencional sin necesidad de cambiar equipos ni hacer un reentrenamiento de los médicos. El nuevo dispositivo, en cambio, apunta a escuchar el corazón basándose en la velocidad con que se mueve la sangre y las estructuras cardíacas para ampliar el radar de detección de patologías, explicó McLaughlin al presentar el prototipo. El proyecto fue desarrollado junto con estudiantes y docentes del Instituto de Ingeniería Biomédica de la Facultad de Ingeniería de la UBA y se desprende de un desarrollo anterior, el estetoscopio Doppler, que McLaughlin presentó al Concurso Nacional de Innovaciones Innovar en 2012. Una de las universidades de Dinamarca está interesada en desarrollar el proyecto y realizar pruebas con pacientes para validarlo. Esto fue Notimet. Nos vemos la próxima emisión con otra noticia de salud para el médico de hoy.